Nuestro programa de Construyendo Ciudad, Bogotá, Región, en la emisora punto cinco de Jorge Barón, con el personero del municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca, Hechos de Confianza, Fernando Robar. Estamos en el cierre de actividades de estos consejos de juventudes, en esta ocasión Funza, y usted, como parte de lo público, ¿qué control justamente se pudo realizar y qué noticias recibió de la Registraduría Municipal? Personero, me lo saludo. Bueno, un saludo a usted y a su audiencia. Efectivamente, acabamos de terminar el proceso de inscripción de candidatos a los consejos de juventudes. Tuvimos una excelente participación. Se presentaron 14 listas, de las cuales 8 de los partidos políticos ya constituidos, 4 de organizaciones independientes y 2 de juntas de acción comunal y organizaciones ya sociales. Eso significa que tenemos 14 listas. De esas 14 listas tenemos 50 mujeres y 49 hombres. Entonces, tenemos una muy buena inscripción, una muy buena participación de la comunidad frente a este tema del Consejo de Juventudes. Eso indica que los jóvenes acataron estas mismas recomendaciones de la Registraduría y quieren participar en los temas políticos de decisiones de los municipios, en este caso de Funza. Bueno, sí, estamos en ese proceso. Me parece que fue una muy buena aceptación. Esperábamos un poco más de participación de la juventud, pero bueno, aquí estamos. Ya están los jóvenes ahí. Ahora, a inscribirse los que quieran votar. Todos los que son menores, menores de edad, entre 14 y 18 años, tienen que inscribirse previamente en los puntos determinados ya por la Registraduría para poder participar, porque también en esta elección pueden participar los jóvenes entre 14 y 28 años. En las juntas de acción comunal veo que también se vincularon a este proceso y eso es bueno también por el buen futuro de las juntas, no solamente en Funza, en Cundinamarca, sino también en el país. Sí, tenemos dos organizaciones sociales ya constituidas, como una junta de acción comunal y otra organización de juventudes, que se inscribieron en sus listas y cuatro, como les decía, de independientes que recogen firmas para poder lograr su inscripción. En eso va la felicitación, personero, porque un sábado, yo sé que usted es de 24 horas, 24 por 7, pero estar al frente de este tema también y conocer de primera mano lo que está sucediendo, eso es bueno y por el buen funcionamiento también de la personería y como dice el eslogan, son hechos que generan confianza. Sí, es un hecho de confianza acompañar todos los procesos sociales y en este caso a los jóvenes que están queriendo participar en un proceso que debe ayudar a la transformación de ese ente social que son los jóvenes que son proactivos siempre y proparticipativos. ¿Qué mensaje nos deja decir aquí nuestro programa de Construyendo, si ya es Bogotá, región, personero? Que sigamos participando, que sigamos siendo proactivos, que estos planes de trabajo que han presentado estos jóvenes sean revisados, analizados y que invitemos a la comunidad a participar. Fernando Tobar, aquí en Construyendo, ciudad, Bogotá, región y la calle CICRE.